Hola, ¿qué tal? Soy John de John Rae Views. Hoy os vengo a traer una actualización desde nuestro MacBook Pro de 16 pulgadas que hemos accedido recientemente para actualizar el DJI Mavic 2 Pro desde la aplicación de DJI Assistant 2. Estamos actualizando la aplicación desde la DJI Assistant 2. Esto nos permitirá que en caso de error en la nueva actualización podamos volver al software anterior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Por su parte delantera en la caja ya podéis ver la imagen del cable, parte lateral, nos dicen lo que es, el For Remote Control with Screen, parte de abajo nada, código de barras, y es un empaquetado muy simple. Bien, pues vamos a proceder. Vamos a dejar de momento el Smart Controller un poquito aquí arriba. Lo abriremos. Lo abriremos. Lo abriremos. Y nos viene en esta bolsita. Bien. Vamos a abrirlo. Y lo primero. Y lo primero que tenemos es una correa, bastante amplia, con su goma para poderla poner en el cuello. Y por la parte de atrás viene a ser más goma todavía. Es, como podéis ver, regulable. Con estas piezas de aquí y sus anclajes que simplemente hay que apretar hacia arriba. Como podéis ver. Y estoy enganchado a otras piezas que nos vienen en el interior de la bolsita, que vienen a ser estas piezas. Vienen con un taco de goma. Y bueno, son dos piezas simples que vamos a colocar ya mismo en el Smart Controller para que veáis que tal quedan. Pondremos una por aquí. Y la otra por aquí. Bien, pues, tan simple como esto es coger y empujamos lo que viene a ser uno de los anclajes. Aquí lo veis claro, ¿vale? Lo metemos. Ya estaría enganchado. Y directamente el otro anclaje. Haríamos exactamente lo mismo. Apretaríamos. Y lo meteríamos para dentro. Y nos quedaría tal que así. Bien, pues... Este ha sido el pequeño unboxing y colocación de este Remote Control Strap para nuestro Smart Controller. Desde el cual podremos pilotar nuestro DJI Mavic Pro, Mavic... Perdón, Mavic 2 Pro, porque el Mavic Pro de momento no lo soporta. Y los diferentes DJI RPAs, drones, que soporta este terminal. Que en unos días os haré un pequeño vídeo al respecto. Bien, sin más, espero que os haya gustado este pequeño y corto vídeo de desempaquetado y unboxing de este Remote Control Strap. Y en próximos vídeos os enseñaré cómo me lo pongo y cómo lo utilizo. Ya que va a ser una pieza esencial a la hora de poder pilotar nuestro DJI Mavic 2 Pro que hemos adquirido en el canal. Ya que hemos vendido el DJI Mavic Pro para poder adquirir este. Sin más, espero que os haya gustado. Dadle un buen like, compartir con vuestras redes sociales. Si tenéis alguna duda o pregunta, ya sabéis, podéis hacerlo a través de comentarios. En comentarios os dejaré también lo que es el link de descarga, de compra. Y como no, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.